¡Suscríbete al canal! Reprimido por los organismos de seguridad del Estado, llámese las Fuerzas Armadas, la Policía Municipal, la Policía del Estado, la Guardia Nacional, donde hemos tenido algunos enfrentamientos, incluso dispararon perdigones para persuadir la manifestación que incluso, lo repito, ha sido siempre en forma pacífica. Hoy vimos un pronunciamiento de Luisa Ortega que ha sido su mano derecha durante muchísimos años, la mujer protectora del gobierno, la mujer protectora del PSU, la mujer protectora del antiguo presidente Chávez y hoy dice que esto es un golpe de Estado. Los dirigentes opositores señalaron que se mantendrán en las calles con protestas pacíficas hasta que se reconstituya el hilo constitucional en Venezuela. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, NotiMinuto.